El protagonista, los castellanos y leoneses, si son o no son supersticiosos y a ver cuál es la superstición que más se repite. Hoy es martes y como dicen los supersticiosos, ni te cases ni te embarques. Nosotros de momento no vamos a hacer ninguna de estas dos cosas, pero es que además hoy es día 13, con lo cual es día de mala suerte. ¿Serán los castellanos y leoneses supersticiosos? Nosotros vamos a ver si en el día de la mala suerte la tenemos buena y atienden a nuestros micrófonos. Para mí es un día normal, normal. Pero para mí es un día estupendo porque hay sol. Martes y 13, pues nada, un día normal, tienes que trabajar y hacer la vida normal, nada más. Que nada, mala suerte, que eso son las durías, las durías de la gente, cada uno, bueno, el que es supersticiosos, pues normal que tenga esa superstición, ¿no? Es el refrán que nadie te casas ni te embarques, pero a mí me da exactamente lo mismo, me da lo mismo un martes con lunes que un domingo. Napoleón tenía gatos negros y Sócrates, dicen, el mal de ojo. A Julio César le aterrorizaban los sueños y Enrique VIII decía que la brujería le había obligado a casarse con Ana Bolena. Todavía hoy las supersticiones referentes a la mala suerte impiden a muchas personas pasar por debajo de una escalera o embarcarse un día como hoy. A lo largo de la historia la superstición de unos ha sido la religión de otros. El hombre primitivo al buscar explicaciones para fenómenos como el rayo o el milagro de que un árbol creciera a partir de una semilla pensaba que todo se debía a una intervención del más allá. En nuestros días para protegernos de este posible mal usamos acciones y utensilios para pararlo o al menos disminuirlo. Pese a toda la teoría la práctica es a veces diferente. Opiniones hay como los gustos y como los colores. Algunos creen y otros no. Y si ustedes son de los desconfiados, miren. Dicen que en la copa de San Pablo hay que echar oro. Unos dicen que comiendo lentejas ha sido buena suerte. Otros que las doce uvas, yo no sé. Lo de gato negro, lo del andamio, lo de abrir el paraguas, lo de no viajar. Ni martes ni trece, ni un gato negro, ni si hay una escalera. Hombre, procuro pasar por debajo si no puedo. Pero si tengo que pasar, no voy a rodear por no pasar, eso está claro. Mi madre, mi madre era muy surpresticiosa, no se podía abrir el paraguas. Una serie de cosas, bueno, los martes y trece ni salía. Ah, llevan una cosa usada. Yo cuando me casé tampoco, no llevé nada de esas cosas. Llevo casada 52 años. Hoy se pone de rojo la ropa interior y hace una serie de santeces, no he hecho nunca esas cosas. No lo he hecho alguna vez, por echarlo, por probar, pero no me ha dado resultado. O sea, si veo un gato negro, pues como si lo veo verde. A ver si me toca la lotería. Están tan convencidos, que es que tienen razón.